Que tras las caricias en el testud se puede echar mano de ciertos poderes hipnóticos para paralizar al toro. Que la nobleza del animal ante una acogida se agradece con esta nerviosa demostración de afecto. Que los pitones del toro pueden llegar a tocar la ropa de torear sin que el torero se inmute. Y en fin, tras este remedio de combate de boxeo, van a ver ustedes esta perla que colmó de indignación hasta a los más indulgentes. El sentido del espectáculo y el arrebato nervioso que sacudía al cordobés en determinadas situaciones, le llevaban a hacer estas cosas, que eran la cicuta que envenenaba la obra anterior, el velo de frivolidad que envolvía lo auténtico.